La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días amigos en todo el Perú Estamos transmitiendo desde Lima en Radio Santa Rosa Como siempre los 1500 de la AM Y en los 105.1 FM para todo el sur de Lima Y por supuesto nuestras radios hermanas en todo el Perú ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo estás Rosa María? Amigos bienvenidos Iniciamos nosotros una nueva semana de informaciones Vamos a decir las frecuencias Sí efectivamente estamos aquí en Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM Radio Santo Domingo, buenos días Chimbote 102.1 FM Radio San Martín, Arequipa, 97.7 FM 1380 AM Radio Veritas, RTV, Cusco, 92.1 Esta es una nueva frecuencia Ya no es 96.1 Ahora es 92.1 Iniciando y bautizando una nueva frecuencia Radio Cepagua en Ucayali, 100.5 FM Radio Quillabamba, 91.1 FM Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Buenos días a todos Yo cuento que trabajo por una red de radios dominicas Y mucha gente no sabe Que existe esta red tan importante y tan grande por todo el Perú De radios católicas Que además esta semana, pues ustedes se imaginarán Es una semana de fiesta Es una semana muy importante Para toda la iglesia, Semana Santa Y aquí en la iglesia de Santo Domingo Acá en el patio Acabo de pasar y están preparando Tres, cuatro hermosas andas La verdad Han trabajado creo que toda la noche Están preciosas Yo le digo al Padre Javier Acá ustedes tienen en esta iglesia Tesoros coloniales Que solo de verlos uno se Se maravilla, la verdad Y qué bonitas han quedado las andas, la verdad El número de flores exactas Ni una más, ni una menos Y el trabajo duro, ¿no? De tener que prepararlas Para que esta noche salgan ¿No? Esta noche acá en Santo Domingo Empiezan todas las ceremonias Que son largas y complejas Y que además responden A herencias y tradiciones Muy antiguas, ¿no es cierto? De los propios dominicos Así que en todos los sitios Se celebra Semana Santa De alguna manera particular ¿No es cierto? Con sus características Obviamente la fiesta es universal Y tradiciones también Y claro, y tradiciones Y acá esta noche va a haber procesión Todos los pasos de la Pasión de Cristo Con imágenes imponentes Que de verdad Qué pena que mis colegas de la televisión A veces no cubren estas cosas Pero yo creo que muchísima gente Estaría muy, muy contenta De acompañar la procesión Aunque sea desde su casa Sobre todo todas las personas Que no pueden salir Y contemplar No solamente un acto De naturaleza De fe, ¿no es cierto? Sino también un acto de naturaleza Cultural y artística Porque les digo, de verdad Estas imágenes son Conmovedoras Y la mano de los artistas Que las hicieron hace muchísimos años Está ahí presente Para trasladar el mensaje ¿No? Tú, Inmael Lo que pasa es que tú Ya las has visto antes, pues Pero es hermoso ¿Tú crees? Todas las mañanas Uno llega aquí Al convento de Santísimo Rosario O convento Santo Domingo en Lima Y se queda maravillado De las cosas preciosas que hay Ese canto incluso De los pajarillos en la mañana Huele incenso ¿Ustedes saben? Uno camina acá Por la calle Al costado del Correo ¿No? No hay nada Una tranquilidad Huele incenso Hay pajaritos Está la misa de siete Que está terminando Con la Virgen de Rosario Yo siempre entro A saludar A pedirle que nos permita Hacer un buen programa Que no salga todo mal ¿No? Pues ha hecho su trabajo muy bien ¿Eh? Por ahora la Virgen Se está aportando Sí, sí, sí Yo no sabía que era el convento De la Virgen Del Santísimo Rosario No sabía Empecé que era el convento De Santo Domingo Nada más Y claro Están afuera las imágenes ya Del Señor de la Justicia Que es una imagen Muy, muy, muy importante El Señor de la Caída El Señor de la Columbre Es una imagen más chiquita Pero muy bonita también ¿No es cierto? El Jesús de la Preciosa Sangre Bueno Vamos a tener una Semana Santa Dios dice que no íbamos a hacer El programa religioso Pero la verdad Es impresionante Y la segunda noticia Que te comentaba Que de verdad Ha dejado preocupada A mucha gente Que tiene A sus familiares Viviendo afuera Y de nuevo Un ataque terrorista En Bruselas Uno más ¿No? No sé si tienes el reporte De muertos y heridos Ya Sí, ya tengo un número determinado Son al menos 30 personas Que han fallecido Y hay casi un centenar De personas Que se encuentran Gravemente heridas Tras los atentados Calificados ya como terroristas En dos de ellos En el aeropuerto principal De Bruselas Y otra en la estación Del metro A las 8 de la mañana Hora local Hora de día Claro Es la hora en la que atacan Estos desgraciados Pues son las horas pico ¿No cierto? Sí, correcto Y digo desgraciados Porque de verdad Que matar a gente inocente Para causar terror Si de algo sabemos Los peruanos Es de eso ¿No? Yo tengo una hija Que está ahí Y le decía Mira Que no tengas miedo Porque el miedo Es lo que quiere El terrorista Sacar de ti El terror El terror Ese es el objetivo Les aseguro Que más gente muere En accidentes de tránsito En un año Pero a nadie le da terror Subirse a un carro Pero este tipo de ataques Si te da terror Porque es un lugar público Ampliamente visitado ¿No cierto? Una estación de tren Imagínense ustedes Quien no va a una estación de tren Hoy en Lima Y la idea es que En tu vida cotidiana ¿No cierto? Te pueda pasar esta tragedia Claro Es lo que te aterra Pero hay que vencer al miedo Hay que vencer al terror Hay que pedirle a Dios En esta Semana Santa Que estas personas Que invocan a Dios Raramente para justificar Estos ataques Se encuentren en el camino De la verdad Y de la fe Y que su fe No los lleve Al odio Y a la destrucción Sino por el contrario ¿No cierto? Correcto La embajadora del Perú En Bélgica Rosa María Cristina Ronquillo Ha asegurado que Hace ya instantes Que hasta el momento Hasta el momento No hay peruanos Entre las víctimas Y que estos hechos Provocarán que la seguridad Sea redoblada Sin que se interrumpa La exención De la visa Schengen Con el Perú Por otro lado El ministro del interior belga Jan Jambon Ha señalado que En declaraciones a radio belga Que eran previsibles Este tipo de acciones Tras la detención En Bruselas El pasado viernes De Salah Abdeslam El yihadista Al que se le atribuye A la autoría logística De los atentados Del pasado 13 de noviembre En París Aunque las autoridades Todavía son un poco Reservadas En cuanto a quienes son Los autores Ya que nadie se lo ha adjudicado Pero ya hay indicios claros De que se trata De un ataje yihadista Así es Es una especie de venganza Porque como ustedes saben Uno de los líderes De la operación en Francia De la operación terrorista En Francia Fue atrapada la semana pasada En Bélgica En su domicilio además Porque Europa Le abrió los brazos Eso es increíble ¿No? A gente que venía refugiada Y esa misma gente Poca Poca Hay que decirlo Esa es la que organiza Estos ataques terroristas Ahora El Islam No es Hay que decirlo La religión musulmana A todos nuestros oyentes católicos De la que sabemos Tan poco en el Perú ¿No es cierto? Este No es una religión Que promueve el odio Ni el rencor Ni la muerte Al contrario Es una religión Que promueve el amor Este El acoger ¿No es cierto? Al vecino El ayudar Al que está en dificultad Y eso es universal Creo yo En las religiones monoteístas De ahí Los encuentros ecuménicos Del Papa Y de ahí El deslinde radical Que hacen Este Los musulmanes De buena fe Con estos grupos Que no los representan Que no son lo que ellos son Y que al contrario Les están destruyendo la vida En el mundo entero ¿No? Porque finalmente Terminan siendo estigmatizados Por conductas Que no les corresponden Cosa que nos pasaba A nosotros Los peruanos también ¿No? Íbamos a cualquier parte del mundo Y los colombianos Y peruanos Éramos sospechosos De tráfico ilícito De droga ¿No es cierto? O de hacer algún Algún ilícito De alguna naturaleza Gracias a Dios Esos tiempos han pasado Ahora Rosa María Ya hay reacciones En las redes sociales Con información De primera mano Referente A qué es lo que piensan En Europa Sobre esto El presidente de Francia François Hollande Ha afirmado hoy Que toda Europa Ha sido golpeada Y esto exige Que tome las disposiciones Indispensables Ante la gravedad De la amenaza Ha indicado A través De un comunicado Por su parte El jefe de estado Ha dicho Que después De los atentados Yihadistas De mediados De noviembre En París Francia Asumió su parte Y mantendrá De forma implacable La lucha Contra el terrorismo Por otro lado El ministro El primer ministro Francés Manuel Valls Ha señalado Esta mañana En conferencia De prensa Que estamos En guerra Y que para afrontar La actual amenaza Terrorista Es necesaria Una movilización De todas las instancias Bueno Es que Europa Es un continente Hoy muy interconectado A Europa Occidental Muy interconectado Entonces tú atacas Una estación De tren En la que probablemente Hayan gente De diversas nacionalidades Europeas Y que El ataque a uno Significa el ataque A todos ¿No es cierto? Y En el fondo ¿No es cierto? Estos ataques En Bélgica Bélgica es un país pequeño Es un país muy grande No tiene frontera Con Francia Por cierto Pertenece al grupo De los países De Benelux Que Digamos Son tres países Luxemburgo Bélgica Y Es Nederland Es Holanda Son tres países pequeños Que siempre han estado juntos Y que además Para muchos Fines prácticos Tienen tratados Internos Y todo Además de los tratados Propios de la Unión Europea Entonces Son comunidades Muy definidas Pero al mismo tiempo Muy interconectadas Entonces tú Se atacas a una Atacas a todos Además hay que entender Nosotros tenemos siempre Las distancias Latinoamericanas Pero Europa es más pequeñita Que Latinoamérica Pero mucho más pequeñita Que Latinoamérica Entonces desplazarte De un sitio a otro No cuesta tanto tiempo ¿No es cierto? Los trenes Realmente unen Europa Porque son casi casi De dos, tres horas Tú estás cambiando de frontera Sin ningún problema Entonces Esa movilidad Y esa libertad Le permite a movimientos Terroristas Hacer el daño Que hacen ¿No es cierto? Se mueven sin ningún problema De un país a otro Hacen el acto terrorista Y luego se regresan Al otro país Terrible Claro Un atentado específicamente En Bruselas Podría ser considerado Una provocación A toda Europa Porque Bruselas Es sede Principal de la Unión Europea Así es Sede de la Unión Europea El sitio donde atrapan Al líder de los ataques En Francia Este Con un excelente Excelente equipo de inteligencia Bruselas Se presta Se presta mucho de eso Y además de fuerzas policiales Unidas también Para atacar el terrorismo Que es lo que creo Que están trabajando hoy En Europa Ya no como en las películas Sino de la verdad Fuerzas Unidas Porque este es un fenómeno Multinacional Y no como en el Perú Nosotros tenemos Un fenómeno terrorista Nacional Pero yo siempre le digo A las personas Que viven el terror En otras partes del mundo Y a veces nos escuchan Por internet En este momento No tengan miedo De verdad No tengan miedo Bueno Es lo que Jesús le decía A los apóstoles No teman No teman Cuando apareció de nuevo ¿No es cierto? Después en Pentecostés Ah, mucho antes Pentecostés Cuando apareció la primera vez Entre ellos Después de la resurrección Les dice No tengan miedo Y ese es el mensaje No tengan miedo No teman Porque si uno teme Lo único que hace Es alimentar ¿No es cierto? El triunfo Del terrorismo No hay que tener miedo Mucha más gente Muere en un accidente de tránsito Por lo tanto La gente se va a seguir Subiendo a los carros ¿Estamos seguros De que va a ocurrir De nuevo? Sí Porque la maldad De los hombres Es así Pero que le vaya a pasar A usted O a usted Eso nadie se lo puede decir Solo la voluntad de Dios Ahora es interesante La reacción Por parte de los europeos Ellos salen a las calles Prácticamente al día siguiente De esos atentados En gran cantidad A manifestarse En contra de la violencia Exactamente Es decir No me vas a dejar Encerrado en mi casa Correcto No me vas a dejar Encerrado No voy a cambiar mi vida Mi vida al aire libre Mi vida de ciudadano El tiempo está cambiando Ya en Europa Igual que acá Acá un poquito Porque todavía tenemos Un gran calor Pero bueno Tenemos que hacer una pausa A las 8 y 14 Pero tenemos un minuto Todavía para meternos A los titulares Porque hemos salido Y nos hemos ido un día A un tema trascendente Importante Y tenemos que rezar A la mugre En nuestra calle Que se llaman Las elecciones 2016 ¿Qué pasa con Keiko? A ver Queda al voto El pedido de exclusión De Keiko Fujimori Publica el comercio Esperado fallo El jurado electoral Lima Centro 1 Decidirá en 3 días Como máximo Si la candidata presidencial Sigue en carrera Así es 2 Perú 21 Nueva foto Esta es una encuesta De Pulso Perú Conocida también como Datum Que le da 34.4 A Keiko Fujimori Pero Pablo Cuchinje 17.3 Alfredo Bernachea En tercer lugar 13.7 10.5 Verónica Mendoza Alan García 4.2 Estancado No, no, no Esto es franco descenso Estancado Quedarte en el mismo lugar Esto está yendo para abajo La república La república publica Caso Keiko Al voto En el jurado electoral especial Candidata de fuerza popular Presidió acto partidario En el cual se entregó Dinero a jóvenes En tanto también se publica La fotografía De conocidos artistas nacionales Con el hashtag No a Keiko Bueno, yo los felicito De verdad Porque eso les ha podido Costar el trabajo Todos son Todos son del fondo Hay sitio Y entiendo Que no les han llamado La atención Por tomarse la foto Pero les han dicho Que no vuelvan a utilizar Creo que las instalaciones Del set No sé Los planos son muy cerrados No son muy cerrados Son bien cerrados los planos Así que yo no sé Pero Oye, son un montón Hay 24 actores Y actrices De al fondo del sitio Diciéndonos a Keiko Ahora, obviamente Hay algunos que son militantes Del activismo Como Mónica Sánchez O tal vez Gustavo Bueno Que es una persona Que ha postulado por la izquierda Pero Es una cosa Que llama la atención La segunda cosa Que debemos decir Antes de irnos a la pauta Es que miren Acá hay una trampita Ojo El jurado electoral especial Tiene 3 días Para emitir una resolución ¿Ok? Supongamos que La emita hoy Martes Y en el peor del caso Mañana miércoles Después vienen feriados ¿Ok? Y el movimiento De Keiko Fujimori Tiene 3 días Para apelar Claro Ya Van pasando los días Vamos para miércoles Apelan De ahí se tiene que convocar Audiencia De ahí hay 3 días Para resolver Bingo ¿Qué pasó? Llegamos al 1 de abril Primero de abril O 1 de abril Y ya no se puede hacer nada Porque la ley establece Que 10 días antes De las elecciones No puedes excluir a nadie Entonces Yo estoy segura Que van a alargar Como se ríen Acá detrás del vidrio Pero no sepan Te das cuenta De la maniobra ¿No? La largas Y la largas Y la largas Y la largas Y no van a excluir A nadie Pero ni a Vladimir Oguaro Ni al Angelito De López A nadie Porque ya Tarde PH Pues ya Chao 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 Ya Entonces No se pasen Ya Ahora va a venir Este Mañana Vamos a estar con Una persona de la OMP Muy importante Para hablar del voto electrónico Y otras cosas Que no nos hayan enseñado A votar Además Pero De verdad Este Es Penoso Que el jurado Este jugando Ya con los plazos Pues Ya Por boco Pero van a ganar Este El jurado Ya no puede No Y de verdad De verdad Yo alerto a todos Sobre esto Porque no es broma O sea Estamos a 22 Quedan 8 días De los cuales 3 son feriados Hoy feriado el domingo Y feriado el jueves Y el jueves Y el jueves Y el jueves El jueves El sábado no Ya Esos feriados No se van a contar Perfecto Entonces Nos quedan 5 días Ah Neto Neto 5 días Entonces Por favor A quien están engañando Ya no la van a excluir De ninguna manera Con lo cual Tenemos un problema Pero vamos a hacer Una invitada interesante Así es Hoy tendremos como invitada A la congresista Rosa Mavila Vamos a conversar con ella Sobre coyuntura electoral También Y en general Las propuestas Que hay En este nuevo periodo Y en esta contienda electoral Pero nos vamos a la pausa Rosa María Nos mata Ralf Son las 8 con 17 Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos a pensar más con Rosa María Palacio Rosa María Bueno tenemos una situación muy hermosa Esta radio se llama Santa Rosa Yo me llamo Rosa María Por alguna razón estoy acá Siempre digo Uno no conoce los caminos del señor Y esta mañana nos acompaña otra Rosa Nunca hemos tenido dos Rosas En Radio Santa Rosa Estamos con la congresista Rosa Mavila Postulante a la vicepresidencia del Perú Nada más y nada menos Un título importante Con el partido humanista que lleva como candidato a la presidencia Ayude Simón Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias por este lindo recibimiento Gracias también El terrorismo religioso no siga cobrando vidas Yo pensaba Rosa María que es otro terrorismo Es otro terrorismo No es un terrorismo pues a los senderos Pero es un terrorismo Pero es terrorismo igual Más allá de las ideologías Te mete miedo Te mete miedo Es un terrorismo totalitario Clandestino Sorpresivo Fanático Cobarde Fanático Siempre detrás del movimiento terrorista hay un fanático Siempre Alguien que quiere imponer Un fanático que puede ser de Sendero Luminoso O un fanático que puede ser del Islam Es como si tú me dijeras que Sendero Luminoso Representaba una alternativa de gobierno Bueno no pues el Islam no representa Ese Islam no representa una alternativa de fe Porque justamente sus libros sabrados Dicen exactamente lo contrario Yo defiendo mucho la fe en los humanos Y siempre parece clara la alternativa Frente a los fanatismos ¿no? La tolerancia pues El pluralismo La posibilidad de competir Pero como decía Luis Alberto Sánchez Una frase que es genial Dice Solo se puede ser intolerante con la intolerancia Ah que linda frase ¿no? Claro Porque ese es donde tú no puedes ser tolerante El que no tolera El fanático El que excluye El que saca A ese hay que decirle no Usted no señor Que por ejemplo para discripar políticamente Como está pasando ya en nuestros espacios Le dice al disidente terrorista ¿no? Que es terrible Eso francamente es intolerancia No es un insulto Para un peruano Para quien no lo ha vivido Acá Ismael es muy joven ¿no? No tanto De hecho no tanto Si 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 Más viejito También he hecho colas También he hecho mis colitas Pero claro Ayer Ayer San María leí el primer capítulo De la novela de Vargas Llosa Cinco esquinas ¿no? Que dicho sea de paso La tengo guardadita Revela la El momento erótico Que está pasando Don Mario Pero independientemente de eso El contexto Es muy claro Es lo que vivimos Pues o sea No podíamos salir De determinada hora Vivíamos presos del miedo Y en el contexto De la intolerancia A tu lado Lo que pasa es que tú Ismael Estabas en las manos De tu mamá En cambio yo tenía Una bebé en brazos Pues es perspectiva diferente ¿no? Pero igual 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 No había O sea ¿Saben qué pasa? Luchar por la sobrevivencia Este libro Estoy leyendo yo también Las memorias de Sally Bowen Que voy a presentar mañana Ah que lindo Ese es un excelente periodista Y una inglesa Que se vino al Perú A los 43 años A iniciar una carrera De la nada El 88 Peor año No hubo Pero bueno Rosa Cuéntanos un poco Porque la congresista Sigue siendo congresista Hasta julio Pero la candidata Está haciendo campaña La suerte No los ha acompañado En esta oportunidad Lamentablemente No están En la foto Y yo hace un tiempo Le pregunté A Yude Simón Si no era más conveniente Para no perder su inscripción Que tanto trabajo Cuesta sacar ¿No? Por una medida Simplemente táctica De política ¿No? Retirar la participación Esperar las elecciones Municipales y regionales Crecer ahí Buscar otras candidaturas Pero me dijo Pero me dijo que no Que no Porque ya sus candidatos Habían invertido ¿No es cierto? En sus candidaturas Y que Pero van a perder todos Porque tienen que pasar La valla ¿No? Rosa María ¿Cómo lo ven ustedes? Esa conversación Recuerdo que él nos la Nos la comentó Le hizo dudar Sin embargo Hay quienes Seguimos Tercamente firmes En que hay que participar Porque más allá Del resultado electoral El tema es que La verdad Rosa María Yo no soy de esos quejosos Porque yo Algunos tenemos espacio Dentro o fuera del Congreso ¿No? Como tú por ejemplo Gracias Pero de hecho Si me he dado cuenta Ahora más claramente Cómo hay poder mediático ¿No? Y cómo algunos No has tenido ninguna Pero tú eres una víctima de ellos ¿No? Pero sabes que No es el momento Si lo eres pues Pero siempre estás Yo estoy en el exilio Pero renaces Renaces Ave Fénix eres Tocalla Pero sabes que Así es Cómo he podido estar Sin estar En esa campaña Es una cosa Que se lo debo A los padres dominicos Y a mucha gente buena La verdad Pero en el caso de usted Pero en el caso nuestro Por ejemplo Por ejemplo Te digo Hace una semana Yo voy a una entrevista La célebre entrevista En que a Luciana La Bella Prista Le han dicho pues Que la mujer violada Debía someterse A un lavado ginecológico Pobrecita Pero yo estaba A su costado Pero necesita asesoría Ginecológica Pero bueno pues Pero asesoría ginecológica Claro pues Tiene que hablar Con su ginecológico Para que le explique Asesoría sexológica Así es que así lo es ¿No? Bueno Pero por ejemplo Rosa María Yo estaba en esa entrevista No te creo Yo estaba Y no existo Soy invisible Solamente la señora Sedano Tú no Claro Soy invisible Entonces Por eso te digo Desde varias ideologías Se practica Se practica la invisibilización Entonces Y esa información ¿Es relevante para esta campaña? No Pero mete a la licuadora A otra mujer Que eso es lo que les encanta hacer en el APRA Matar mujeres Les encanta La meten a la licuadora La dejan ridiculizada Estupidizada ¿No es cierto? La hacen mentir Caer en contradicciones Bueno Eso es lo que quisieron hacer con Susana Villarán Una misoginia política Exactamente Eso es lo que han hecho con Nadine Heredia Y en el caso Afrista Eso ha hecho que Por ejemplo En este caso de la va vaginal Alan al día siguiente Se pronuncie ¿No? Se ponga así Hipertradicionalista Sí En materia del De dejar a decidir O del aborto a la mujer violada En fin Esa puede ser su posición ¿No es cierto? Pero lo que no puede ser Tratarla como una chiquita ¿No? A la congresista Como la bella Que no sabe Como la bebita No sabe No sabe Tremenda manganzón Es congresista Hace cinco Hace diez años Que congresista Por Dios Ahora Entonces mira Regresando al tema El peso de los medios La forma como inclinan La forma como invisibilizan ¿No? Entonces es evidente Hoy es demasiado grosero No solamente es un tema ideológico Porque podría serlo No Es un tema De mercado De intereses De mercado De mercado ¿Qué pasa? Yo pongo a Yudicimon en pantalla Se me cae el rating ¿Eh? Por decirte ¿Qué hago al día siguiente? Ya no invito a Yudicimon Pero si Yudicimon Por ejemplo va No sé pues Y se baja el pantalón Entonces ¡Ah! Treinta puntos de rating Pero Yudicimon jamás se va a bajar Por eso ¿Te das cuenta? Entonces es La política como espectáculo ¿No cierto? Está sustituyendo Mira he leído un excelente artículo Sobre la frivolización de la política Exactamente La banalización Que en el fondo En el fondo es un retroceso de la política Rosa María Por favor Por ejemplo Para hablar de Bélgica Tú no necesitabas dar la cobertura A las características físicas De los fundamentalistas Necesitabas enfocar El sentido La naturaleza programática Y política Del fundamentalismo Entonces Hay formas y formas De hacer periodismo Mi tesis Rosa María Más allá de lo electoral Es que hemos retrocedido ¿Por? En hacer periodismo En el jurado Un retroceso espantoso Peor En el periodismo Otro retroceso Y en los propios políticos también Por supuesto Con eso Cuando a mí me dicen No vas a darle No vas a salir Yo digo Bueno No saldré Me mantendré como líder de opinión Si es que no salgo Pero ¿Sabes qué? Tampoco es que vaya a extrañar demasiado ¿No? Porque ¿Sabes qué? Este La verdad Ese congreso La verdad No siento que haya aprendido tanto ¿No? No siento que He evolucionado Como actora política Como propuesta de gobernabilidad ¿No siente que ha propuesto Proyectos importantes? Yo he propuesto Pues Pero están nadando en el mar No por eso No por eso Hasta que salgan Pues la flota Olvídese Por ejemplo Los 17 proyectos De la comisión de narcopolítica Rosa María ¿No? Eso es lo que me preocupa ¿No? O los proyectos Contra Para proteger los derechos De los niños O de las mujeres ¿Considera que De pronto en el congreso Se han debatido Proyectos y leyes Más que De conveniencia Propia O colectiva Que por el bien De la sociedad En sí ¿Y eso es lo que La dejen satisfecha? En el congreso Se ha invertido Mucho tiempo En declarar De interés social El puente tal La imagen tal Que hablaba ¿Es cierto? ¿Es cierto? Javier Tenía la hora loca O la hora loca Javier Que claro La hora loca Porque la hora loca Duraba pues como dos horas En que se hablaba De cualquier cosa O sea que uno se paraba De decir lo que quería La hora loca Ahora ya son más prudentes Pero a veces Hay intentos De regresar A la hora loca Entonces El tema es como La dirección política De un congreso Poniendo por delante El país Pone por delante Pues temas de fondo Decentralización Reforma del estado Parado Educación se ha tocado En función de los intereses De las universidades privadas Claro Este No, no Pero se ha logrado Una gran Ahí sí se ha logrado Una gran ley Pero ya está protestando Ya el pobre General Mora Porque hay una tentativa De imponer otra Pero obviamente ¿No es cierto? Pero esos temas De fondo ¿No? O sea que ahí está pues Se ven las opciones Los diagnósticos Eso no Eso es Segunda plana Tercera plana ¿No? Entonces ahí Tenemos un balance Que hacer de la política Tenemos que una pausa Después tenemos llamadas Del público Pero el tema Acá de fondo Es que en esta primera parte De la campaña electoral No se ha discutido Con profundidad Ningún tema De fondo nacional Se ha discutido Si te quedas O te vas Si te excluyen O no te excluyen Si la tacha pasa O la tacha no pasa Si tu partido está O no está Si llegas a la valla O no llegas a la valla Y tu pasado Tu presente Tu futuro ¿No? Tú agradeces a Rosa Mavila Que no ha subido Pues al 10% Como Verónica Vendosa Porque si no Tuvieran sacado Hasta los amantes ¿No? De verdad Eso es lo único que me falta Entonces Ese es el problema De eso se está hablando De eso se está hablando Y no se está hablando Yo no he escuchado Un debate sobre la educación De la salud Olvídate O algo concreto Sobre seguridad ciudadana Por último Algo más Seguridad nacional O sobre corrupción Han habido algunos intentos En el colegio de abogados En algunas casas Con poca cobertura La república Trató de hacer sus foros De discusión también Pero que además Hay que decirlo El público no lo sigue Pues Entonces Si no Si no Si no va La gente ¿Cómo hace? ¿Cómo haríamos? Nos piden una pausa Rosa María Nos vamos a la pausa Ay pausa pausa Esto es a pensar más Con Rosa María Palacios Volvemos con los teléfonos 427 7488 426 6587 En Lima Y el numeral 959 685 227 Y el RPC 940 338 457 Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Esto es a pensar más Con Rosa María Palacios Y estos son nuestros teléfonos 427 7488 426 6587 En Lima Desde el interior del país RPM Numeral 959 685 227 Y el RPC 940 338 457 Estos números suelen ser gratuitos En muchos casos Bueno Tú sabes que a mí Llamen por favor A mí me hace mucha gracia Porque yo Como sabe todo el público No soy pues una persona de izquierda Aunque tengo muy buenos amigos en izquierda Y respeto muchísimo A personas como Rosa Que han trabajado Duro ¿No cierto? Por sus ideales Y sus convicciones Y además muchas convicciones Las compartimos ¿No cierto? Pero Ahora me acusan en Twitter De ser la defensora de la izquierda No Yo ya les he dicho Con todo el respeto para el público Yo Denuncias estúpidas No sigo pues Porque ya tengo demasiados años en este oficio Y entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera pues Para distinguir perfectamente lo que es noticia De lo que es un psicosocial armado Un psicosocial además groseramente armado Los vínculos entre el presidente de esa encuestadora y la periodista Son obvios, son conocidos Y no puede ser que el encuestador promueva la entrevista de la periodista No sé Francamente eso no es tener Hay un problema Hay algunos problemas cíticos ahí que no han sido resueltos Ahora Rosa Cuéntanos algo ¿Por qué Yo decí Montú En fin Personas que representan a la izquierda peruana No se unieron a Frente Amplio ¿Qué pasó ahí? Porque hubo un debate Que es más de fondo Político Antes de las elecciones De las primarias y todo ¿Qué espacio político y social deberíamos juntar? Yo sigo pensando lo que pensaba Yo creo que la izquierda no debe ir sola como izquierda Ya el tiempo de izquierda unida ya venció Yo creo que la izquierda debe ampliarse a espacios más de centro Más democráticos Y la apuesta debe ser genuinamente democrática Entonces había quienes no pensaban Decían sí pero no Pero en el fondo El espacio que han armado es un espacio principalmente de izquierda Eso de un lado Y de otro lado había también problemas electorales O sea Había motivaciones electorales de algunos Claro La codicia siempre aparece pues en estos momentos Yo honestamente ni siquiera participé en la selección del Frente Amplio Yo me quité Porque Pero siendo tú ¿Cómo te explico? Miembro original Por supuesto Pero no quería ya Yo soy vieja, Rosa María Así como tú No puedes estar ya promoviendo campañas como tú dices bien Que son Estúpidas Bueno, puse una palabra más grosera en el Twitter Bueno, o sea Que son psicosociales Claro, pero mis señoras de Radio Santa Rosa se desmayan Se dio la palabra hasta ahora Que son psicosociales Yo tampoco ya voy a entrar a pelearme por personas bien jovencitas O sea, un espacio Y de otro lado había una campaña de jóvenes contra viejos Que yo no comparto Yo no creo en contradicciones de puros contra impuros Jóvenes contra viejos Porque yo creo pues que la política tiene que ser una inserción Una integración intergeneracional Pero, congresista, no considera usted que debería ser todo lo contrario Que la izquierda en todo caso debería unirse en situaciones como estábamos A nivel de población la percepción de una izquierda no es muy buena Dado los resultados recientes Las críticas contra Susana Villarán O simplemente la coyuntura de la región latinoamericana Que nos lleva a todo eso Yo creo que como izquierda tiene que haber una reingeniería Hacia el mediano plazo O sea, temas como ¿Qué le puedo decir? El resultado electoral en Argentina Venezuela Yo no comparto el punto de vista de Verónica sobre Venezuela Yo soy mucho más firme Yo creo que es una dictadura Yo discrepo de lo que son los detenidos en Venezuela O sea, son de derecha desde mi punto de vista Pero eso no significa que yo avale que estén detenidos O sea, una democracia no detiene por razones de idea Lo que ocurre ¿Cómo te llamas? Ismael Ismael Lo que ocurre, Ismael Es que las izquierdas tenemos que asumirnos como genuinamente democráticas Como decía Alfonso Barran Ese es el problema Y entonces asumirse como genuinamente democrática implica también Tratar las relaciones con la oposición desde un punto de vista que no sea de fuerza ¿Con qué legitimidad ética tú puedes cuestionar las dictaduras? Si avalas dictaduras con idiosincrasia de izquierda ¿O sea, tú crees que ese es un problema no resuelto todavía en la izquierda peruana? Yo creo que para algunos sectores sí Para algunos sectores sí Yo creo que los más viejos son los que de alguna manera nos atrevemos a tratar esto Es curioso como los más viejos en esta materia somos más renovadores Porque todavía algunos creen que la pureza implica defender por la ideología lo que son errores políticos Claro, pero digamos, ¿tú no crees que el poder nace del fusil? No, ya no, definitivamente ¿Pero tú crees que hay gente en la izquierda que sigue creyendo en su corazón eso? No, no creo que crea eso, pero sí creo que en su corazoncito trato de defender lo que tiene origen de izquierda Por ejemplo, mira, regresemos al país Hay muchas alcaldías de centro, derecha e izquierda Que acometen clientela, que ha habido corrupción Que a las señoras del vaso de leche le dicen Si tú me apoyas te doy el vaso y si no, no O cosas así, ¿no? Entonces, ¿vamos a avalar eso? ¿Deberemos avalar eso? Yo creo que no, pues, o sea, que la renovación de la política En esas materias va más allá de las ideologías Así es, obviamente, la corrupción no tiene ideología Claro, hay corrupción en la empresa privada, por Dios Por supuesto ¿Con qué cara vas a cuestionar la corrupción de los poderosos? Si tú en la corrupción del gobierno local te callas, pues, porque es de tu partido Eso no se puede avalar O sea, hay que renovar la política de raíz, ¿no? Y en ese sentido sí somos radicales Pero, claro, pero, digamos, hay gente joven que sí está, digamos, no sé, pienso en Sergio Tapia, en Julio Arbizú, en Marisa Glave En Tejada, en Tejada Yo me pregunto Pero, Sergio Tejada Entonces, son gente joven, nueva, que la ha sufrido Ha sufrido derrotas varias ya Tiene alguna experiencia política Mira, Berlínica Mendoza no tiene ni 40 años Creo que tiene 36 Tiene la edad justa para postular ¿No? O sea, es difícil Lo que le está logrando es importante Ahora, discrepo con Ismael en una cosa Fíjense En la campaña del 2011 y en el 2006 Ollantumal en primera vuelta sacó un tercio de la votación nacional Y esa era una opción de izquierda Él salió con la bandera roja por delante Ya, un tercio del país es de izquierda Y la propia izquierda no se da cuenta que un tercio del país es de izquierda Por eso es que está subiendo Verónica Mendoza Porque un tercio del país quiere una alternativa de izquierda Y yo no la comparto Ahora, una alternativa de izquierda Tal vez corrompida Por el clientelaje, el populismo La idea de que la izquierda se acerca más a los pobres Para darle algo ¿Qué me das? ¿No? Pero ahí está Rosa María, pero tampoco nos pongamos unilaterales Hay una aspiración Democrática, genuina del país Que tiene sentimiento izquierdista Pues también Es honrada Que apuesta a la ética, a la renovación de la política Mira, yo creo que después de estos resultados electorales Habrá un escenario para evaluar, para consensuar Yo estoy pensando, ¿sabes? En una mirada tipo concertación chilena Que va desde la democracia cristiana hasta la izquierda más ultra Y en esa apuesta un gobierno pues de centro izquierda O sea, esa era mi aspiración Esa era mi visión de la política ¿Tú crees que se convocan a elecciones en dos o tres años nuevamente? Porque fíjate, hay un escenario bien complejo para el Perú Ese es el principal río de Rosa María ¿Por qué? El río dictatorial Claro, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos Prohíbe excluir a candidatos Por razones que no sean ¿No es cierto? La edad, en fin, el estado La capacidad de ejercicio, etc. Cosas muy puntuales, ¿no? El parentesco Por esas razones se puede excluir a alguien de una campaña Pero no por otras Entonces el caso Guzmán es muy parecido al caso Petrov No creo que logren conseguir una cautelar para el 10 de abril Pero están buscando llevar el caso ante la Corte Y si la Corte dictamina en dos años Que este país tiene un gobernante ilegítimo A ese gobernante ilegítimo No le va a quedar más remedio que convocar una elección Ese es el problema central Porque el Jurado Nacional de Elecciones nos ha metido en ese lío Y también nos ha metido en el lío de que se excluye a Cuña Y no excluye a Keiko Fujimori Porque sabe que 10 días antes no puede excluir Y están alargando todos los plazos No sé si te has dado cuenta de la trampasa Para no pronunciarse sobre el tema ¿No es cierto? Yo quería comentarte al respecto Que según el jurado ellos trabajan también fines de semana Entonces podrías añadir dos días a tu compu Ojalá No, no, es que jueves santo no Viernes santo Son friados, claro Viernes santo ¿Sabes qué pienso yo? Yo pienso que a Keiko no lo van a sancionar No Ya lo están anunciando Pero el fraude Y entonces siempre va a quedar Porque en unos casos sí Y en otros casos no En vocación de fraude Ahora, si te das cuenta en América Latina Hay un fantasma en relación a las elecciones O sea, en Venezuela En Brasil Los sectores más tradicionalistas quieren adelantar elecciones ¿No es cierto? Aquí, el sector oficialista Yo he escuchado a Congresistas del oficialismo Quieren postergar Entonces tú te das cuenta que el momento La definición del momento Es también una definición de correlación de fuerzas Obviamente Ahora, si me jalas a mí la boca Con Keiko Fujimori o sin ella Yo creo que debe haber elecciones Porque ¿Sabes qué? El riesgo del autoritarismo existe No, no, y va a haber Y va a haber Eso no me preocupa El riesgo del golpe existe Ahora, sobre que va a haber de acá dos, tres años Habrá que convocar elecciones Pues si es que hay esa decisión de la corte interamericana Pero todo debe moverse Rosa María Y deberíamos asegurar Todos los actores políticos que así sean En el escenario del juego democrático Porque ¿Sabes qué? También hay muchos que quieren ganar agua para su molino Y siempre el aliento golpista existe en nuestro país Y hay que tratar de evitarlo Impresionante, ¿no? Impresionante que todavía hoy En pleno siglo XXI Cuarta elección democrática en el Perú Y estemos pensando los viejos, ¿no? De repente ya lo más bueno Que siempre hay un escondido detrás Y todos sabemos el riesgo que implica un golpe No, mira Ahí sí ya la corrupción es la náusea, ¿no es cierto? Y el autoritarismo Es absoluto Así es, ¿no? Pero el problema El problema nuevamente Es que tenemos un jurado nacional de elecciones Además, como te digo El problema mediático Con una concentración de medios al 80% Que saca portadas similares ¿Viste las portadas del domingo? Sí Igualitas Igualitas Unos aparecían Montesinos Cuando dictaban la portada, ¿no? Claro Servicio gratuito Porque a Montesinos le cobraban Esto es gratis Ampay Verónica Ampay Verónica Ampay no es una palabra tan De uso periodístico tan, ¿no? Es más coloquial Podría ser, pues, en problemas Y el otro acorralada No, no, no Ampay Ya, pues Entonces Parecía mandado a hacer Todo esto con una denuncia Trucha Porque la denuncia está armada Por Jorge del Castillo que la anunció ¿Quién tiene acceso a esos papeles, por favor? Mira Con peritos ¿Hacen peritaje sobre esa copia? En la reunión de los partidos En el compromiso este Del pacto ético electoral Llegó del Castillo Y yo estaba hablando Y entonces ahí en su cara le dije Señores Aquellos que creen Que quieren inaugurar un escenario golpista Creo que Este Deben guardar sus energías Le solté dos o tres perlas No tan sutiles, ¿no? El señor se paró y se fue ¿No? Este Y lo dejó ahí al representante Del PPC, ¿no? Al señor Pero mira, ese acuerdo del pacto ético Más allá de que es pues un acuerdo Un poco pomposo, ¿no? De todas maneras En esta coyuntura es importante Es importante Decir la democracia es Es la democracia Con todos sus perfiles Mira, esta noche yo voy a cantar En el programa de ¿Cómo se llama este señor? ¿La voz? No, ese De las once de la noche Los reyes Del chino Ah, de Yamashiro De Yamashiro Y entonces, ¿qué voy a cantar? Yo soy serrana, pues, ¿no? Pero sí voy a cantar Esta democracia es una desgracia Pero la dictadura es peor desgracia, Rosamaría Pero el problema ¿Cómo vas a cantar en un programa de televisión? ¿Ves? ¿Por qué no vas a cantar? La banalización de la política No, no El espectáculo No, no, no Pero lo que yo voy a cantar Tiene contenido, Rosamaría Ah, ya Vamos a escuchar la letra esta noche Ahora vamos Rosas sin lisuras Bueno, a partir de las once A partir de las once de la noche ya puede Pero sí vamos a decir Rosas y finas A esos delincuentes de cuello y corbata A la cana, cana Les quiero mandar Ah, ya la tienes compuesta Con letra y todo Tenemos que hacer pausita Sí, correcto Pero tenemos llamadas Nos pueden llamar, por favor Todos los que quieran No se han estado entrando Porque siempre tenemos problemas técnicos Pero Ralph los arregla de alguna manera Vamos a la pausa y volvemos Volvemos Esto es A Pensar Más Con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Ocho de la mañana, cincuenta minutos Son las ocho Esto es A Pensar Más Con Rosa María Palacios Ahí iniciamos este bloque Con la llamada telefónica De un oyente Rosa María Tenemos un oyente Muy buenos días Tenemos un oyente Y también muchos comentarios Que llegan a través de la página Que nos vamos a leer también A ver Vamos a ver cuál es la pregunta Aló Muy buenos días Buenos días Rosa María Y también para su invitada No sé Estamos viviendo un momento Tan difícil En nuestras elecciones Que sería el colmo Rosa María De que le digan el sí A Keiko Los que han escuchado Su famoso discurso Que dio en Harvard Ella dijo Hemos Hemos formado Ese factor K Esa agrupación K Por la juventud Ella ha dicho Hemos formado Entonces yo no sé Están ciegos Sordos Muros Estos señores Ahora de Semana Santa Pues que Se golpeen un poco el pecho Y reaccionen ¿No? Es lo que quería comentar Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Un oyente cree Que hay materia suficiente No sé qué piensa Rosa Mavila Que hay materia O sea En la realidad Se hay materia para excluir a Keiko ¿Tú crees que hay materia para excluir a Keiko? Yo creo que sí O sea ¿Por qué? Mira Rosa María No es solamente No solamente la fotografía Que ya es prueba En el nuevo proceso penal Si no son los actos preparatorios Disculpa Que salga la abogada Claro Este El partido de Keiko Fujimori Del Callao Preparó el evento Hay tweets que demuestran Que estaban en coordinación Los de fuerza acá De otro lado Esa estructura organizativa Depende del Fujimorato Entonces El tema no es que la virgencita La protegió Dicho sea de paso La virgencita estará protestando Por el uso electoral Que le está haciendo El candidato A la vicepresidencia O es muy ecuménico O se ha convertido En los últimos días Porque que yo sepa Él es judío Que yo sepa también Y la virgencita No creo que le haga mucha No No le suena mucho Bueno Pero la verdad Pero la verdad Pero la verdad es que Si hay medios de prueba El tema es más que legal Político Es político Lo que implicaría que La primera fuerza política Potencial Es separada De la contienda electoral Como la segunda La segunda Ya fue separada Entonces Y crearía pues un escenario De total incertidumbre Las cervezas de PPK Mira Las cervezas de PPK Se sujetan más A medios de prueba Porque PPK No llega a un acto Preparado por su Agrupación política Y porque Este señor Habló pues para Congraciarse con su gente Y porque Dijo No venió con las manos vacías Ha traído Cerveza y coquita No sé cuánto Caña Cañita Que es aguardiente Y coquita Claro Y él después comenta Bueno eso no lo No sé Acá hay mucho licor No lo he traído yo Tal vez demasiado Como diciendo Esta fiesta Ya tiene mucho trago Entonces Yo creo que debe Investigarse sin embargo Pero si la sometes A medio de prueba Yo creo que no tiene Mucha sostenibilidad Yo cuando la vi Dije Bueno si Si la ha traído él Pero después Él señala No Eso fue un acto Espontáneo Él llegó a un evento De quien me presentaba Para presentarme mejor Nada más Bueno ahora sí Nos vamos a Arequipa Un ratito ¿No? Tenemos información Ahora con Jorge Condor Y nuestro colega Que se encuentra En la ciudad blanca De Arequipa Hola Jorge Buenos días Buenos días A todos los colegas Allá en la capital De la república Este espacio informativo Que se difunde a través De todas las emisoras Dominicas En el Bueno indicado En Arequipa Ante la última llegada De unos candidatos A la presidencia Como Miguel Hilario El día de hoy También Llega a nuestra ciudad El ex candidato De todos por el Perú Julio Guzmán A Encabezar una Contra la corrupción A partir de las 6 de la tarde Por algunas de las calles Céntricas De nuestra ciudad También El día de hoy Miguel Hilario Hara una conferencia De prensa Para dialogar También Dar a conocer Estas propuestas Que algunas ciertamente Ya las dio ayer Como por ejemplo En unas breves declaraciones Anunciaba de que Para Arequipa Se pensaba construir Un aeropuerto internacional Que permita vuelos Que no alineamos A otros países De Latinoamérica Y Europa Su llegada A nuestra ciudad Hizo un recorrido Por la plaza De armas Hasta la plaza España Acompañado de una portátil De cerca de 30 personas En Arequipa Evitó dar Su opinión Acerca del proyecto Minero Tía María Pero si lo hizo Cuando se dirigió A Cocachaca Donde obviamente Se opuso Al proyecto CUP Entonces En su plan De gobierno También está La modificación De la constitución De la república De 1993 El postulante Buscará también Algunos votos El día de hoy Hará un recorrido Por los mercados Tradicionales Como el mercado San Camilo La plataforma Andrés Sabrino Cáceres El altiplano Y por la tarde También prevé Hacer un meeting Esto todavía No se ha confirmado Pero podría ser Que sea el escenario La plaza España Una plaza que está Estaba ubicada muy cerca Del centro histórico Y cómo van las preferencias Aquí en nuestra ciudad De Arequipa Bueno De acuerdo a una encuesta Realizada por Amakey El último 10 De marzo Encabeza Las preferencias Pedro Pablo Kuczynski Con 17.1% Que Kuczynski Moreles Sigue Con 12.8% Alfero Barmechea Con 11.1% Verónica Mendoza Con 7.5% Y Alan García Con 2.9% Pero lo que sí Llama la atención Y esperamos que esto Se pueda definir En los siguientes días Es que no votarían Por ninguno Ocupa el 22.6% Y no saben Opina también Del 22.36% Esto Quiere decir Que más del 40% Aún no ha definido Su voto Para elegir A un representante Por los próximos 5 años Aquí En nuestra ciudad Blanca Si tienen alguna Pregunta En estudios Los puedo escuchar Muy claro Todo Muchísimas gracias Por este despacho Desde Arequipa Que nos da Una clara sensación De lo que está pasando En la política local Y bueno Después veremos Obviamente ya Encuestas sobre Candidatos Al Parlamento Representantes De la región Que ese es otro tema Que vamos a ir viendo Poco a poco No sé si En eso nos podrías ayudar Hay alguna información Sobre De los candidatos Al Parlamento Los representantes Por Arequipa Que creo que son 5 ¿Cuáles son los más En este momento Más votados En las encuestas? No, hemos perdido Hemos perdido La comunicación Bueno, pero La idea está clara Guzmán sigue haciendo Campaña Cosa notable ¿No es cierto? Y la va a seguir haciendo Hoy día Ha estado en Tanglayer En Arequipa Hoy Se están uniendo Fuerzas Antifujimoristas Rosa Eso para segunda vuelta Yo creo Yo creo que ya La coyuntura revela Que misión política Tiene Las dos últimas semanas Van concretando Lo que políticamente Se puede decir Una especie de frente Amplio Antifujimorista Exactamente De distintos colores De distintos pelajes Pero es un frente Amplio General Mora Tengo entendido Que ayer Ha dado una charla En el local Del partido Socialista Sobre educación Una cosa rara Algo que no Te podrías imaginar Sin embargo Otro elemento Este frente Amplio Antifujimorista Un elemento Otro elemento Nuevo Es que no hay Concordancia Entre los resultados De porcentaje Electoral Nacional Y los resultados De porcentaje Electoral Local Por ejemplo En Arequipa Me contaba La expresidenta Del congreso Que el oficialismo Ya no va Porque ha sido Declarada Nula La lista Entonces Los escenarios Locales varían Y por ejemplo En el caso De Lima No hay una Correspondencia Entre El voto De las miradas Presidencial Y el voto electoral Eso es lo que A candidatos Como yo Nos anima A seguir en la brega Intentar ocupar Con un resultado Todavía hay un 25 A 40% de gente Que puede cambiar Su voto Y puede votar O puede cruzarlo También O sea Tú vas con el número Uno En H En el Partido Humanista No habíamos hecho Ni un minuto De propaganda Por favor Así es Es que es tan interesante La conversa política Aunque sea Uno Y tenemos Un oyente De Chimbote Aló Muy buenos días Muy buenos días Doctora Rosa María Palacios ¿Cómo está? Aquí contento Y feliz De escucharlo Y a su Entrevistada La doctora Rosa Mavila Bueno Realmente preocupante En nuestro país No entendemos Hasta ahora O no analizamos Los candidatos Que tenemos Si bien es cierto Desde el número uno Hasta el cinco Y que poco a poco Han ido excluyendo A unos Nosotros seguimos Preocupados De que el pueblo No analice Que el señor Pedro Pablo Kuczynski Es Un candidato De esos grandes Potenciales De esos grandes Lobistas Él protege A esos grandes Inversionistas Y regala Lo nuestro Como lo ha hecho Pues No recordemos La época de sesenta O la década de sesenta Si no Hablemos actualmente Cuando era ministro De economía De Alejandro Toledo Regaló nuestro gas A los mexicanos Y miren Cómo viven Nuestros hermanos Que están Viviendo al entorno Donde se está explotando El gas de camisera ¿Cuánto les cuesta El balón de gas? Yo le agradezco Le agradezco la llamada Pero no se trata De hacer Proceritismo Por un candidato Ni contra un candidato Hay que tomarlo Con un poquito De calma Y algunas De las afirmaciones Que usted Ha hecho Son ciertas Y otras No lo son ¿No cierto? Entonces Yo les Ruego a los participantes Que traten de ser Más puntuales En sus afirmaciones A veces Creemos algo Porque lo hemos Escuchado ¿No cierto? Regaló nuestro gas No señor Hubo un contrato Que ya fue revisado Además Y que ha sido Parte de un Para que tengan Más claridad En el tema De un arbitraje Recientemente ¿No cierto? Y que nuevamente Revisó las condiciones De ese contrato Entonces Que se repita algo No significa Que sea verdad ¿No cierto? Hay que tener Un poco de calma Nuestro agradecimiento Las emisoras Que están conectadas En estos momentos Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín En Arequipa Radio Veritas RTV En El Cusco Radio Cepagua En Ucayali Radio Quillabamba En La Convención Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Y nos escriben A través de las diferentes Páginas web Rosa María Congresista Rosa Mavila Gustavo Segarra Nos dice Ser rojo Hoy en día Es igual que ser decente No se olviden Señoras Hay que ver la política De manera igual Ese es uno También nos dicen Si gana Keiko Saca al Perú De la CIDH Lo dice Domingo También Vaya electoral 5% Si va en alianza Sumar 1% Más por cada Partido aliado Y una gran cantidad De mensajes Con saludos Y felicitaciones Para Rosa María Palacios Por cierto Gracias a los que nos escriben A través de las diferentes Páginas web De las emisoras De Sodomco Nos tenemos que Esperar Bueno No sabías Que era tan grande Esta red ¿No? No sabía Es una red De radios dominicas En todo el país Y nos escuchan No solamente hasta ahora Porque graban este programa Y lo vuelven a pasar Varias veces al día Así que estamos muy contentos Porque también estamos Al mediodía Y en otros lugares En la noche Y nos van pasando Todo el día Porque Estamos tratando De llevar alternativas Distintas A la población Antes de irnos Permíteme mandar un saludo A la población Ayacuchana Que celebra Su semana santa A esa población Decirle que Yo sigo siendo Soy Ayacuchana roja Pero roja Ya pues democrática ¿No? Así es Mi corazoncito Es de izquierda Pero con exigencias Genuinamente democráticas Hay un chiste Ayacuchano En que la virgen Pobre Se encuentra Con la virgen En la procesión ¿No? La virgen Pobre Le dice La rica Le dice a la pobre Oye ¿Cómo no te has puesto Pues tus aderezos Tus aretes De oro Bonito ¿Cómo no te vistes bien? Y la virgen Pobre Le dice a la rica Yo seré pobre Pues pero soy honrada A esa virgen Pobre Pero honrada Nosotros adherimos Y queremos Que todos los cristianos De izquierda Como soy yo Celebremos Una semana santa En comunión Con la familia En comunión Con los principios Una semana santa De reflexión Y no tanto De frivolidad ¿Eres católica Rosa? Mira Cuando entraba A que me operen Del cáncer Le dije al diario Hoy compadre No seas así Pues todavía Tengo cosas que hacer Yo me relaciono así Y me dio la vida Hermana Así que yo Trato de Cumplirle Lo que pasa es que Uno es criado La religión También es una cultura Tenaz Hermana No quiero ser oportunista Nomás con mi religión Y por eso Ahora la exhibo No me avergüenzo de ella Así es Nos vamos Bueno Nos tenemos que ir Ismael Muchas gracias a toda Nuestra producción A nuestros operadores Por estar este día Con nosotros Mañana miércoles Nos reencontramos No se olviden Que hay una gran programación Por semana santa Aquí en todas las radios dominicas Del país Y aquí en Santo Domingo Hay una gran programación Hoy sale una lindísima procesión Yo he estudiado en el colegio dominico Toda la secundaria O sea que ya sabes como son Bien recta Bien recta Pero enseñan bien Enseñan bien Y decirles que hay una lindísima procesión Esta noche Que sale a las 7 de acá del templo Han armado unas andas Muy hermosas Con imágenes Coloniales Pero les digo que vale la pena venir Acompañen a la procesión esta noche Porque la verdad que es una cosa Muy bonita Y es parte de nuestras tradiciones ¿Cierto? Ya mañana me contarán Cómo salió Porque la procesión realiza Me han dicho 11 o 12 de la noche Acá al templo O sea que es larguita Muy bien Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana Gracias conecista Rosa Mavila Gracias a ustedes por la invitación Un gusto Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Los esperamos En el próximo programa Para seguir analizando La coyuntura electoral nacional Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Cámara de 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 la